Bueno, aquí les comparto un pequeño videito. De la posada donde nosotros nos estamos alojando. Se llama Posada Villa Marbella Garden. Es un lugar súper espectacular. Se las recomiendo al ciento por uno. Se puede respirar una paz, una tranquilidad aquí en este lugar. Está atendido por excelentes personas. Y bueno, aquí están los chipilines. Los chipuelitos haciendo de las suyas. Corretiéndose de un lado al otro. Y bueno, aquí les dejo con el videito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toma Esso Esso Y Gnidonot Esso